Nuevas noticias de Jailbreak, nuevas filtraciones sobre la actualización de mañana, todo esto y más en este vídeo. Pero antes, les hago recordar que tenemos un servidor de Discord, donde tenemos nuestra mini comunidad donde nos unimos a jugar juntos, a charlar y enviar memes, el link de nuestro servidor estará en la descripción, ahora si vamos con las noticias del día de hoy. El equipo Badimo ha publicado un tweet con solamente algunas cosas más agregadas para la actualización, y esto es lo que dijeron. Múltiples cosas que cubrir hoy. Asegúrate de hacer clic en la publicación para verse pronóstica un cielo apocalíptico. Estamos retirando algunos artículos seguros de nivel 3. Esta es tu última oportunidad de conseguirlos. Ve abajo. Los recién llegados verán un nuevo tutorial. Serán colocados en el mundo, sin necesidad de escapar, con un coche decente y salud extra hasta que los atrapen. Los puntos de ruta los guiarán a tiendas de armas y robos abiertos. Aprobará esto con la mitad de nuestros nuevos jugadores. Nuevos comandos VIP. Anuncie Playerdad. Anuncie Arres. Friendly Fidey Bangu. La actualización llega el viernes S. Lo que prácticamente dicen, es que van a meter un tutorial para los nuevos que juegan Jailbreak, tendrán un vehículo decente para escapar y vida extra hasta que los arresten. Bueno unas pocas cosas que bueno hacían falta para los nuevos en Jailbreak, pero bueno. Y una última cosa, meterán nuevas texturas que quería la comunidad. Aquí una imagen de estas, la cual está muy pero muy chulo, en especifico el manga. Hasta aquí las noticias de Jailbreak. Nos vemos en el video de la actualización de mañana. Si te gustó el video suscríbete, deja tu like y activa la campanita para estar pendiente a mis nuevos videos. Yo soy Blade XT y Bairi.